Mi famosos del barrio Ya se pegó Ya se pegó Ya se pegó Ahora sí, venga la música dice Échenle sabor Todos a bailar, todos a gozar Todos a bailar, todos a gozar Todos a gozar, todos a bailar Todos a gozar Esta noche suena Ay, ay, ay Ya se pegó Ya llegó Oficial Dream, Dream Estéreo, Entertainment Ya se pegó Baila, goza, goza Baila, baila, goza Ya llegó Pasión Latino No te servimos Hoy Y todos los famosos El barrio No llega mi credo Héctor TV Claro que sí Héctor TV Unos y vamos Unos y vamos Unos y vamos Esta noche suena Soledad Ya se pegó Ya se pegó Los elegidos De César Juárez Con el buen El barrio De César Juárez Cuargo El cabello El cabello Hoy 24 aniversario Mi comparemafía Esta noche suena Está mi chamaco Y les famosas días Alan Aleigh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!